¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy os presento una nueva serie que se llama El Tren de los Contratos. ¿Qué significa esto chicos y chicas? Tenemos que conseguir una de las armas más caras de todo el juego en cada episodio. En este caso chicos y chicas va a ser el AWP Gagnir, arma que vale ya más de 4.000 euros. Os explico, yo voy a hacer tres contratos para intentar conseguir un arma rosa de esa colección. Sí o sí voy a hacer el contrato a 10%, pero si conseguimos hacer bien los contratos podríamos llegar a incluso un 40%. Por lo tanto sería el contrato muchísimo más fácil y podríamos conseguir esa arma tan deseada. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a hacer esos contratos. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Cargé, DosaPay. Y además si compréis las skins con Tren lo se guardará en vuestro inventario de la página, por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y ya habéis visto de dónde he sacado las armas, así que muchísimas gracias Skin Byron, vuestra página de confianza para sacar las skins. Así que como os he explicado chicos y chicas, tengo ya como veis aquí la Negev Miur, ¿vale? Que es el arma que vamos a utilizar para conseguir el AWP Garnit. Tenemos un 10% garantizado. El problema es, quiero tener un 40%. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tres contratos de armas moradas, como veis aquí en pantalla. Y si nos sale los tres bien, conseguiríamos un 40% porque tendríamos esas tres armas rosas. Cada uno va a ser de un 30%, ¿vale? Por eso se llama el tren de los contratos, porque vamos a ir intentando conseguir poquito a poco más porcentaje haciendo contratos. Cada contrato que voy a hacer de esta arma rosa, que es la Miur, van a ser 200 euros más o menos, ¿vale? Así que es mucho dinero. Bueno, entre 150 y 200 euros es muchísimo dinero, pero es que con estar un pelín más cerca de esa AWP Garnit sería increíble. Así que chicos y chicas, vamos a intentarlo. Primer contrato al 30%, solo nos vale la Negev Miur. ¿Lo conseguiremos? ¡Lo veremos a continuación! ¡Tres, dos, uno! ¡No sale la DC League! El primer contrato fallido, chicos y chicas, como veis, Factory New. ¡Ah, venga! Con que solo me salga una... Bueno, me tendría que salir en verdad una mínimo, para que no sea un desastre absoluto, ¿eh? Porque es que si no me sale una, sería un puñetero desastre, ¿eh? Evidentemente me la estoy jugando mucho, pero es que una al 30% tiene que salir, chicos y chicas. ¡Uf! De momento seguimos con el 10% de conseguir esa AWP. Vamos a intentar conseguir el 20% con este contrato. ¡Tres, dos, uno! ¿En qué momento he empezado a hacer esta serie? ¿En qué momento? Seguimos con el 10%, chicos y chicas. Se viene la pecheada, ¿vosotros qué pensáis? ¿Vosotros qué pensáis? Vamos a por el último contrato al 10%. De nuevo, 30% de posibilidad de que salga esa Negev, por favor. A la tercera, para la vencida. De un 10 a un 20 es un mundo. Sería un mundo, chicos y chicas. Así que vamos a ver si lo conseguimos. ¡Uf! ¡Qué nervios, tío! ¡Tres, dos, uno! ¡Qué desastre! ¡Wow! ¡Wow! Contaba mínimo un 20. ¡Qué desastre! Pues nada, ya que nos han dado por el culo, vamos a meter la Negev en el 5, ¿no? Porque, madre del amor hermoso. Pues, chavales, nos vamos a jugar, como acabáis de oír, a un 10% conseguir el arma de 4.000 euros. El vídeo, más o menos, me ha costado alrededor de 1.000 euros. 1.000 euros por intentar conseguir un, por lo menos, un 40%, que al final ha sido 10. Ahora que lo pienso, si hubiera comprado directamente la Negev Meor Factory New, hubiera sido un 20. Pero bueno, entre el 10 y el 20, mucho, pero tampoco... Estoy llorando mucho. Qué bonito sería que nos tocara, chicos y chicas. Primer episodio del Tren de los Contratos. Si queréis más, si llegamos a 10.000 likes, os prometo que haré, yo qué sé, Fire Serpent, AVP Dragon Lore, lo que queráis. Pero gracias, Skin Baron, por hacer este vídeo posible. ¡Tres, dos, uno! Nos sale la P90. Así más, chicos y chicas. Por lo tanto, hemos pecheado con todo el equipo. Era muy complicado, pero algún día nos saldrá. Así que, chavales, como sabéis, Skin Baron en la descripción si llegamos a 10.000 likes. Nuevo episodio del Tren de los Contratos, que espero que os haya encantado, a pesar de que no nos haya salido ni uno bien. Muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!